Transportistas de carga dieron un ultimátum al gobierno para que detenga el alza en el precio de los combustibles en las próximas semanas. De lo contrario, se irían a una huelga de brazos caídos, informaron dirigentes del sector. El paro lo hacen las masas. Entonces nosotros como organización, los paros, usted sabe, que no benefician al comercio y generan muchos problemas. Entonces nosotros lo que hacemos siempre, como toda organización responsable, es pedirle a los transportistas que empiecen a hablar con sus proveedores de carga para que se modifiquen las tarifas en base a los precios de los combustibles. ¿Y les ha funcionado el diálogo hasta ahora o tienen pensado algún paro momentáneo? Nosotros lo que hacemos es empezar a hacer de manera bilateral con nuestros clientes, ver si podemos negociar la tarifa. Una vez que no se alcanzan esos acuerdos, evidentemente debemos de notificar al gobierno de que hay un problema. Sin embargo, ha habido ya una preocupación, no de todo el sector, sino de una parte, en que hiciéramos una huelga de brazos caídos. Que ya no fuéramos a trabajar, porque las tarifas con alza de combustible ya no están dando absolutamente nada. Don Marvin, ¿cuánto tiempo más esperarían para obtener respuesta? Ya van 18 semanas de alza consecutiva, el galón de combustible continúa teniendo fuerte incremento. ¿Cuánto tiempo darían a ustedes? Bueno, nosotros creemos que lo más que podemos esperar es hasta Semana Santa. Después de Semana Santa estaríamos viendo qué podríamos hacer. ¿Estamos hablando máximo de un mes? Estamos hablando menos de un mes, pero sí estamos hablando con las autoridades a fin de que busquen una respuesta a esta situación. Lo extraño del caso es que mientras otras naciones de la región tienen altos impuestos para los hidrocarburos, se reportan bajos precios en relación a los de Nicaragua. Honduras tiene .86 centavos dólar por cada galón de combustible que se consume. ¿Es uno de los más altos impuestos? Es el más alto de Centroamérica. Sin embargo, ahorita nosotros tenemos en Honduras 25 centavos dólar menos el galón de combustible que en Nicaragua. Obviamente, eso se debe a que aquí está la nota donde los precios de los combustibles en Honduras son regulados. Y obviamente el gobierno está cumpliendo la misión de defender la economía de su país y por eso ellos tienen un control. Se regula. Aquí están todos los países de la región, incluso está hasta Dominicana, que son los países que están integrados en la integración centroamericana. Y aquí están todos los decretos que regulan las leyes o regulan más que todo el control de los precios de los combustibles en Centroamérica. Entonces, nosotros creemos que las empresas o las transnacionales, aunque son necesarias de estar en nuestro país y que deben de tener un margen de utilidad, creo que de eso debe ser controlado, porque eso son cantidades de galones de combustibles litros que se venden todos los días y no por estar subiendo los precios de los combustibles, van a estar afectándose la competitividad. Marcos Medina, Noticias 12.